ánimo 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 me iba a pedir un dólar el güey la famosa línea de san isidro el mundo que onda raza sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su compa el taquero blog el día de hoy nos encontramos sobre la línea internacional de tijuana sean bienvenidos y la raza todo esto se llena machín algo bien miren que no traen dólar churros encanelados mira trompito eso resiste eso resiste mi peso mi peso mi peso mi peso no 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 gracias gracias ¡Suscríbete y activa la campanita! Mostrar que tenemos como identificarnos Ya más adentro ya nos toca pasar Con alguien que nos entreviste Ahorita nos vemos allá adentro Ahí está la salida a Razairen San Isidro Landport of Entry Puerto de entrada del San Isidro ¿Por dónde nos vamos? ¿Por acá? Ahí está el troll Y listo Raza una vez que pasas con el oficial de migración Y revisa tu visa Únicamente indicas dónde vas y listo Para adentro Es lo que no hice yo la otra vez Que yo me subía nomás pero yo creo que yo no la acercaba wey y la otra vez agarré el pedo Como que cada vez que tienes que subirte al tren tienes que acercarle la tarjetita Y aquí estamos en la parte sur de California Entonces es la puerta es la entrada hacia los Estados Unidos En esta parte llegan los camiones de Greenhound o de otras empresas Y aquí fugas se van lejos Vamos por acá Por aquí no? Es que yo creo que pensó que le iba a decir que no cuando lo dijo Si puedo regresar mi celular Y si se lo di Ajá Te dijo el te pregunto primero Si dijo puedo regresar tu celular Y que si San Isidro Lampo A ver A ver Vamos a ver El mapa este Son las rutas del No es del trolley Creo que si no? Si Bueno es como un mapa Y aquí están las líneas no? Yo creo Y luego vio así como que Digo tu no vas Y yo así como si traía maletas Digo Como si traías Ajá Para si traía maletas Si a mi también me preguntó que que traía A donde vas? Y ya Pues aquí a las Américas Y yo creo que checó la fecha Ya que se me vence En este mes Y era Un motivo por el que quería cruzar Mira 2023 2023 Octubre Se vence Pues ya cruzamos Es que yo creo que Por raza mínimo Se agarró su visa Y en el último año Ahí te guacho Yo creo que por eso lo hacen A huevo Mira esta chido Si hay semillitas me voy a llevar De este árbol Deja ver Miren raza Allá subimos el Puente Y hace unos años Allá se miró una línea Así era como estaba Dividido el país Nada más Con una pinche mallita Ese jack Se me hace que ese fue el primero Que comí wey En ese jack Entonces me trae nostalgia Fue en el 2013 Cuando agarré la visa Y como ven Pues ya pasaron 10 años Claro que ha cambiado todo esto En estos últimos 10 años Vamos a ver que agarramos Me siento como si estuviera estrenando la visa Pero ya después vamos a andar en camioneta Por carro Así es No pues todo esto cambió wey Todo esto hace 10 años no estaba Este puente creo que ya Ya Este wey si Pero miren Los weys Hombre como Para llegar acá a Tijuana Que de madre era Y eso que es miércoles Imagínate un Labor Day O algo así No pues se va a llenar más cabrón Miren toda esta raza Obviamente Va para Tijuana Pero esta hasta la madre Me digo tu me ves de aquí verdad Te digo el gato No me ves de Tijuana De México te decía No se que me quiso decirte No se que me quiso decirte No se que me quiso decirte De verdad he dicho Soy de Michoacán Bali Vean toda esta raza va para allá Para DJ Que tendrá Esta es la frontera más transitada del mundo Es nomás para salir Imagínense como esta para entrar Vámonos pues Pero como nos da hueva Hacer tanto tráfico Mejora caminando Allá esta la bella Tijuana Preciosa ciudad Ir al HK se ve desde aquí edad Hong Kong Es como el puro parqueadero Ahí se ve lo rojo Y trae la H y la ca Es como el puro parqueadero ¡Qué tal! Wet top duty free ahí está la nike la primer tienda que está aquí entrando en las américas no sé si esto ya sea de las american premium outlets o cruzando ese bulevarcito que está ahí por allá adentro están todas las tiendas que hay un mcdonald's miren y más tiendas vamos a ver qué cosas hay este anuncio para que miren dónde están las tiendas nautica, factory, bad and body works, berns outlets, polo raflaura, new balance factory store, parecido como el nike acá hay una levi's wey quieres checar qué pedo, vamos si quieres, fierro no de que está caro está caro mijo cuáles estarán chidos pues yo que ya soy un chavo rupo me gustan los estilos que es clásicos acá está la chido, unos tenis perros mira acá hay como los pinches crocs pero son de vans a ver a mí me gustan es que yo no los escojo los tenis ellos me escogen a mí pero ahorita que encuentre unos chidos los voy a grabar porque ese dice buy any shoe get a sales shoe 50% off será que todos tendrán descuento buy any sales shoe get a sales shoe a mitad de precio si es que hay de un chingo pero gastos de niño ¿Cuáles se te hacen perros? ¿Cuántos valen? ¿Cuántos valen? ¿Unos 40? ¿Unos 55? Y tiene 25 de descuento Ah, o sea que hasta el segundo El primero lo tienes que comprar normal Y dices que es un buen Ah no, al comprar uno te descontan 25 La variedad de crocs que hay No, es opcional Son bien niños, ¿no? Estos son de adultos, pero son como de mujer Mira, abocado Es tan chido Uy, pues hay de un chingo wey Vamos a ver los de hombre Estos son más de señora, ¿no? Sí O algo así Estos son de niña Los de adultos, ¿dónde están? Ah, de cuenta como estos, Uri, de los que yo tengo A ver, ¿cuánto me ahorré? 49.99 Son 50 bolas, malos taxis 52 Yo tengo unos blancos, 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 completitos ¿Esos cerrados los que están ahí? ¿Qué tienen? No wey, de hecho hay unos sudo Y así podemos seguir viviendo El otoño ya llegó, miren Hoy es otoño ¿Y de dónde chingados vienen estas pinches? Ah, ya están los árboles No nos miraba estas palmeras VIVAC Ahí está También, todas las tiendas tienen descuento Pero sí, yo creo que porque es miércoles Está más muerto que un cementerio Uy, aquí en la toma, mira No hay ni trabajadores, bueno, sí Ahí está madrecita cara Sí, te la creo Sí, aparte de mí esta pinche marca no me gusta Ya por último Y no menos importante Vamos a ir a la Rose Es una de las más tijuaneadas, yo creo Esta no es la que está ahí atrás Aquí siempre, bueno Aquí puro tijuanero A huevo Como irá esa Ford F-150 trae las placas de ella Pero de las de antes Si te vas a la Palomar Por allá irá Pues hay más Esas dos Son de TJ Vamos a ver qué hay Bienvenidos a Rose Esta tienda Tiene puras Saldos Saldos de otras tiendas Así en puños Y aquí vienen y rematan A precios accesibles Miren para todos los que tenían curiosidad De que hay en una Rose Uy un chingo de cosas Jollería Hay muebles Hay cosas para el hogar Miren estos para navidad Ropa, zapatos, accesorios De todo un poco Hay mochilas Mochilas, maletas Aunque ya tengo un chingo Miren Ya vamos a llevar Ropa o zapatos Además le voy a dar un tour Para que se den Se den una idea A ver estos son los de mi Medida Estos pumas están chidos Unos 39,99 Miren Estos pumas están chidos 37,99 Son 10 Yo soy 9 Pero no está Están a chingar Mínimo están como 55 O las estén A perro Hasta que encontraste Estos son los de tu estilo Buen día Disque A ver aquí Ok En la zona Buscó Estás Estás Algumas Automator Estás Estás con esto vamos a terminar el vídeo raza no sé si me alcanzo a ver o me miro muy negro pero ya estamos aquí en el estacionamiento para irnos al cantón a ver fíjense está enfrente de estas torres son unos edificios muy grandes está solo el parqueadero estamos frente al pueblo amigo creo pues estamos suscríbase compartan y comenten si quieren más vídeos de su compa el taquero blogs ahí estamos ya había dejado los vídeos pero si llegamos a a más suscriptores y a más vistas pues vamos a seguirle ándale pues ahí estamos bye y